Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Víctor Hugo Martínez García, soy profesor de música en el área de orquestas y estimulación temprana. El día de hoy les voy a contar un cuento que tiene una gran reflexión y que yo creo que muchos hemos pasado por este tipo de situaciones, más sin embargo hay que impulsarlos para siempre salir adelante y hacerlos más fuertes, ¿ok? Entonces, espero que te guste este cuento que te voy a contar y lo reflexiones en casita y siempre con la intención de salir adelante, ¿ok? Esta historia se llama La enseñanza del burro y dice así, Un día el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente por horas. Mientras el campesino trataba de buscar algo que hacer, finalmente el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el burro ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas, que realmente no valía la pena sacar al burro del burro. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarlo. Cada uno de ellos agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al burro. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, para su sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió en lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la cabeza de la tierra y daba un paso hacia adelante, encima de la tierra. Muy pronto, todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo. Pasó por encima del borde y salió trotando. La vida va a tirar de tierra, todo tipo de tierra. El truco para salir del pozo es sacudirla y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos. Usa la tierra que te echa para salir adelante. Y bueno, les voy a dejar unos cinco reglas para ser feliz. La primera es, libera tu corazón del odio. La segunda es, libera tu mente de las preocupaciones. Tercera, simplifica tu vida. Cuarta, da más y espera menos. Quinta, ama más y sacude de la tierra, porque en esta vida hay que hacer solución, no problema. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.